Alrededor de unas 40 personas, entre visitantes foráneos y representantes de instituciones y asociaciones locales, han protagonizado con éxito la primera visita guiada con público a la nueva apuesta turística del Parque Minero que gestiona la Fundación Río Tinto, Marte en la Tierra. Se trata de una experiencia única de unos 90 minutos de duración, en la que los visitantes podrán familiarizarse con las investigaciones y pruebas preparatorias de las misiones al planeta rojo, realizada por los miembros del proyecto Moonwork, coordinados por el CAP, Sexit Inta, en la zona de Zalandas en 2016. Una réplica del rover Discovery, un astronauta tamaño real y una nave espacial de 5 metros de altura son los principales elementos de la tematización artística que contará además con un domo que simulará en su interior una estación y laboratorio espacial. Como el resto de elementos que los visitantes pueden encontrar en Marte en la Tierra, Roque ha sido elaborado por artistas falleros de la empresa valenciana Baluarts & Crafts en colaboración con la Fundación Andanatura a través del proyecto ValeTour. Río Tinto, Marte en la Tierra combina el traslado en un tren turístico con recorridos a pie por un circuito a través de los rincones más espectaculares que la comunidad científica ha identificado como análogos a Marte y en los que se llevan a cabo las investigaciones y pruebas realizadas con la exploración del planeta rojo. El circuito incluye dos miradores y varios puntos fotográficos seleccionados por su excepcionalidad paisajística denominados la Tierra Roja y el Gran Muro Negro. Organizadores y visitantes han coincidido en calificar este primer viaje como una experiencia única para conocer un enclave turístico privilegiado en el que descubrir las similitudes existentes entre el planeta rojo y la Tierra. La verdad es que en Fundación Río Tinto estamos muy contentos de poner en marcha hoy este nuevo proyecto que yo creo que va a tener un éxito rotundo que permite a los visitantes del Parque Minero, además de recorrer toda la historia minera y metalúrgica de la comarca, de ver las maravillas del entorno del río Tinto, pues entender y familiarizarse con todas las similitudes que la comunidad científica ha encontrado entre esta zona de la provincia de Huelva y el planeta Marte. Ya por los comentarios que estamos oyendo de los primeros visitantes, pues bueno, les impresiona todo, todo, los colores, las piedras, yo creo que es mucho más atractivo de lo que nosotros mismos nos imaginamos, porque quizá estamos acostumbrados a ver este paisaje, pero quien viene de fuera realmente va a salir impresionado. No se pierdan Marte en la Tierra. Sí, hemos venido a conocer esta nueva experiencia y la verdad es que es un elemento diferenciador. Estábamos comentando justo ahora mismo que esto es único, esto para verlo tienes que venir aquí, no hay competencia y la verdad es que está muy bien trabajado y tiene un largo recorrido para apostar por todo tipo de turismo, el familiar, las personas mayores que viajan delante todo el año, en nuestro caso en autocaravana, la verdad que más se puede pedir, desde luego es un paisaje sorprendente. Bueno, pues el producto nuevo de Fundación estábamos esperándolo hace ya tiempo, porque es importante de aumentar los recursos turísticos de nuestra zona, este es un producto novedoso, un producto diferenciador que no existe en otro sitio y la verdad que la iniciativa es espectacular y recomendamos a todo el mundo que haga la visita. El recorrido es muy ameno, visualmente espectacular y más productos como este nos hacían falta en la comarca. Pues la verdad que sorprendido, aunque no sea de esta tierra, lleva aquí unos años sorprendido por cómo ha organizado el circuito, la verdad que es una vista maravillosa y muy bien organizado, tanto el tren, las paradas turísticas, las paradas para hacerse la foto, muy muy genial. Recomiendo a todo el mundo que esta parada turística se vuelque otra vez todo el turismo para que tengamos mucha visita y seamos siempre un referente en Huelva, esta visita a las minas de la ciudad. Bueno, a mí la verdad que el proyecto me parece diferente, total y absolutamente diferente, igual que lo que es el turismo de esta comarca, totalmente diferente a cualquier otra zona, a lo que estamos acostumbrados de ver. Es un ejemplo más de las potencialidades que tiene la comarca minera y la cuenca minera. Entre una zona de playa y una zona de sierra, pues nos encontramos esta maravilla que la verdad hace que la gente alucine por los colores, alucine por sus formas, alucine por su transformación, alucine por su historia. Estamos aquí en una invitación que nos ha hecho Fundación para el viaje, para viajar a Marte aquí en la Tierra y creedme que es algo increíble. Tenemos una vez más que agradecerle todo el esfuerzo a Fundación Río Tinto porque esto va a traer mucho más riqueza a nuestro Río Tinto y a nuestra comarca minera y nada más, que debéis de venir a verlo, es espectacular. Bueno, pues después de esta primera experiencia, de este pistoletazo de salida de la nueva experiencia del Parque Minero, Marte en la Tierra, pues bueno, pues lógicamente es una experiencia única, no podemos visitar Marte en ningún sitio del mundo, nada más que en Río Tinto. Además, bueno, pues la organización de la visita es fabulosa, con un trenecito además que nos deja ver todas las vistas de la zona de Jaranda, en Minas de Río Tinto. Y bueno, animo a todo el mundo a que venga porque es una maravilla más de nuestro pueblo, de nuestra comarca minera, además pues con una temática, como decía, única en el mundo porque, bueno, somos experimentos de la NASA y ahora pues los visitantes pueden verlo y sentirse partícipes de esa experiencia que ellos han llevado a Marte. Y me animo a todo el mundo a venir porque es una experiencia única y exclusiva. Realmente vengo de Madrid, estamos haciendo un recorrido por esta parte de Andalucía y yo soy química, entonces tenía un interés extraordinario en poder visitar esta nueva zona porque además es la primera vez que tienes un contacto tan directo y que puedes llegar a tocar el material, ¿no? Yo que además parte de mi tesis estuvo centrada en temas de sulfatos, para mí ha sido no solamente a nivel personal como una retrospectiva a mi época universitaria, sino que me ha parecido realmente muy interesante, creo que tiene bastante futuro. Entonces, me he encantado además de haber formado parte de esta primera visita. Bueno, pues nada, hoy hemos venido a conocer este nuevo producto de la Fundación Río Tinto que es el viaje a Marte y la verdad, bueno, pues estamos bastante impresionados, ¿no? Con la calidad que tiene la visita, que bueno, yo creo que se convierte en un nuevo producto, una nueva forma de atraer más turistas, además en una vertiente nueva, ¿no? Porque en esta ocasión no hablamos de la historia del territorio relacionada con la minería, sino con el futuro, con nuestra proyección que podemos hacer hacia incluso más allá de nuestras fronteras, ¿no? Del planeta y, oye, yo creo que como producto un 10 y enhorabuena a la Fundación por haber sacado esto para adelante y que lo disfruten la gente que viene a vernos. Pues después de la experiencia de hoy, Parque Minero, hay que darle las gracias a Fundación Río Tinto porque la experiencia ha sido fantástica, fantástica. Mira que conocemos los lugareños los sitios, pero sin embargo, hoy hemos descubierto algunas cositas más. Yo creo que esto va a ser muy revelante para Río Tinto y esperamos que las visitas nos lluevan. Muchísimas gracias, Fundación Río Tinto. El Parque Minero, que se ha consolidado en los últimos 30 años como primer destino turístico industrial de España, incorpora esta innovadora oferta de elementos de turismo científico y divulgativo para dar a conocer las analogías que existen entre el planeta Marte y este rincón de Huelva de singularidades características paisajísticas, mineralógicas, geoquímicas y microbiológicas. Las entradas para disfrutar de esta nueva experiencia turística pueden adquirirse desde la web del Parque Minero. Inicialmente habrá una sesión diaria de miércoles a sábados con salida a las 11 de la mañana. Dadas las características del circuito, las sesiones tendrán un límite de 40 plazas. La previsión de Fundación Río Tinto es incrementar paulatinamente el número de sesiones, garantizando siempre la compatibilidad con el resto de puntos de visitas del Parque Minero, de modo que los visitantes puedan conocer toda la oferta de un destino turístico único basado en la recuperación y puesta en uso del patrimonio industrial y minero de Río Tinto.